La conocí en la taberna, la vi, le di una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos, hasta el alma nos quisimos Me acompañó hasta mi barrio, le di como recuerdo mi anillo Volveré, volveré porque te quiero Hasta tu cuerpo volveré Volveré Volveré, serás mi estrella si tú me esperas Volveré Vuelto por la taberna por mí Pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta y allí suspira por mis recuerdos Si alguno le da una copa se va, porque le enseñe a mi anillo Una promesa rota es ya, la historia de un compromiso Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu cuerpo Volveré 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 Serás mi estrella si tú me esperas Volveré Te quiero Te quiero mucho Me haces falta Aquí te espero Aunque me marche de ti no me olvidaré Y en mi mente te llevo Y en mi mente te llevo y mi corazón gritando dice Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo vuelvo Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Y a ti te voy a jurar Yo volveré Y me quedaré Volveré 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 A tus pasos otra vez Yo tampoco he podido olvidar el calor de tu cuerpo Yo quiero volver Volveré 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 A tus pasos otra vez Yeah Porque te quiero Porque te sueño Volveré 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 A tus pasos otra vez Es que Como promesa de amor un anillo de él Contigo me casaré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré 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 Y serás mi sella la más bella Volveré, volveré Más nunca te dejaré Volveré, volveré Yo volveré